a este gran municipio. Es lo que se requiere para llevar a cabo a Puebla, a este municipio de Puebla, hacia la Puebla del futuro. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer la presencia de mis amigas y amigos de medios de comunicación. Agradecerles infinitamente su presencia, su tiempo que se toma para tomarnos en cuenta y llevar a cabo este proceso. Es un honor estar aquí en este momento crucial para nuestra querida ciudad, donde el cambio no solo es necesario, es urgente. Nos reunimos para dar un plazo significativo. Gracias a todos. Nos reunimos para dar un paso significativo hacia el CAMP, presentando a la planilla y al equipo que encabezará el proyecto de la Puebla del futuro.